¡Vamos! Tu lugar es a mi lado Hasta que no quiera Dios Hoy sabrás cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Y a todos en el amor de tu color Y a todos siempre en esta audión Hoy te prometo Amor eterno ser para siempre y yo en el bien en el mal hoy seré nuestro cuando te quiero amándote hasta mi final como mejor que me abrazar volverte por primera vez y estar así de mano en mano es lo que amor siempre soñé hoy te prometo amor eterno ser para siempre y yo en el bien en el mal hoy te demuestro cuando te quiero amándote hasta mi final hoy te prometo amor eterno ser para siempre ser para siempre y yo en el bien en el mal hoy te demuestro cuando te quiero amándote hasta mi final final y yo en el bien en el mal hoy te demuestro cuando te quiero amándote amándote hasta mi final amándote